Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabián Armañague, estamos en el pabellón 6 de Costa Salguero con la primer expo de eficiencia energética en Argentina. Es una feria que reúne a 65 expositores, en paralelo se desarrollan cursos y seminarios, charlas comerciales de las empresas. Hoy, 8 de junio, se está llevando a cabo el Seminario Internacional de Eficiencia Energética con la presencia de importantes disertantes nacionales e internacionales, entre ellos Ross Montgomery, de ASHRAE, de Estados Unidos, Diego Lizana Rojas, de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Gustavo Casal, del Ministerio de Minas y Energías de Paraguay y Andrea Heinz, del Ministerio de Energía, la Subsecretaría de Eficiencia Energética local. Los esperamos el 7, 8 y 9 de junio, de 14 a 21 horas, con entrada liberada para profesionales, en Costa Salguero. Música 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 Música